¡Viva la Vigil de Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva las reinas de las marifas! ¡Viva el pastocillo divino! ¡Viva la hermandad de Arco! ¡Viva la hermandad de Sipiona! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! Muñoz y Pabón aquí nos encontramos con la hermandad de Arco abriendo este reportaje de viernes de presentación desde esta casa de los amigos de Sipiona de Muñoz y Pabón. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Tócate можно! ¡Vivo a los dígente amacinos! ¡Viva! ¡Viva Sablanaaaaja o Balapa! ¡Viva! ¡Viva la espaldada mogué! ¡Viva! ¡La espaldada de Baraja! ¡Viva! ¡La hermandad de Sipión! ¡Viva! ¡Viva los perrigueros! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Vamos, Alegre! ¡Gracias! 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 ¡Vengo a contarte, Rocío, la historia de un rociero! La historia de un rociero, vengo a contarte, Rocío, la historia de un rociero. Esa ilusión desde niño, ser mayor domo de nuevo. Ser mayor domo de nuevo, junto al viene su familia y en la marima del cielo. Y ya orgullosa, una estrella, a él le cumplir sus sueños. Por eso es que no puedes entender, sin ti ni primavera no es igual. Sin ti no tiene luz mi amanecer. Mujer me tiene enamorado y siempre en esta calle yo te esperaré. ¡Vengo a contarte, Rocío! ¡Vengo a contarte, Rocío! La historia de una hermandad, ejemplo del peregrino, lleno de fe y humildad. Lleno de fe y humildad, te vas siguiendo en la vida, donde le quieras llevar. Caminando, 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 en su forma de besar. Por eso es que no puedes entender, sin ti ni primavera no es igual. Sin ti no tiene luz mi amanecer. Mujer me tiene enamorado y siempre en esta calle yo te esperaré. ¡Vengo a contarle el ocio al que camina a mi lado! Al que camina a mi lado, vengo a cantarle el rocío. Al que camina a mi lado, hará lo malo y lo bueno. Él siempre estuvo a mi lado. Siempre estuvo a mi lado, compañero y amigo. Por todo lo que me ha dado, siempre es aquel que no tenga el cariño de un hermano. Por eso es que no puedes entender, sin ti ni primavera no es igual. Si ti no tiene luz mi amanecer. Mujer me tiene enamorado y siempre en esta calle yo te esperaré. ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la semilla rociera! ¡Viva la hermandad de Bogué! ¡Viva la hermandad de Baraja! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Viva la diana Rocío! ¡Viva la blanca Paloma! ¡Viva la reina de las malismas! ¡Viva el Pastorcito divino! ¡Viva la hermandad de Moguer! ¡Viva la hermandad de Baraja! ¡Viva los peregrinos! ¡Viva los rocieros del cielo! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva los pastorcillos divinos! ¡Viva la hermandad de Moguel! ¡Viva los peregrinos de Moguel! ¡Viva la hermandad de Chipiona! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Madre de experiencia se van a portar bien como se llamaban una y otra y poco elegante como están los tíos el pintero también está por aquí y agustín muy buena bueno tú que con un equipo de gente todos los años te encargas en decorar de la carretera siempre claro de flores cuéntanos pues este año el amarillo protagonista vengo trabajando encantado pues nada pues sí como todos los años la hemos preparado entre regli del moray y el pie nuestro hermano también de la hermandad pedro antonio y todos los colores que tenemos aquí y bueno la idea también ha sido de la junta de este año por es la de amarillo un guiño por mira a nuestra madrina de san lucas de barrameda de san lucas siempre va con sus flores amarillas tanto en la salida como aquí en la ardea siempre la carreta de san lucas siempre va de flores amarillas porque su bandera su color y es como un poco un guiño a la hermandad de san lucas pero sobre todo porque también nos gusta el color y creo que favorece mucho con la alpaca y pues aquí está espectacularmente aún nada preciosa preciosa que flores tenemos rosas amarillas que el tamaño estándar y luego la de piqui mini chiquitita por aquí cositas de piqui mini la margarita ahora no me acuerdo cómo se llama y el solidago distintos verdes y en lo que compone ese aquella grande es otro tipo de crisantemos y esa cuerda de flores violeta y amarilla también que cuelgan allí los pendones de sin pecado siempre es algo que es una prenda que a los sin pecado se le suele cambiar o se le pone toda alargada las flores o solamente se le ponen dos compones nada más ya depende de cada hermandad lo pone de una manera pero es algo que es una prenda que se le suele cambiar estupendo pues va preciosa desde aquí enhorabuena agustín por ese magnífico trabajo y ese buen gusto que tienes gracias ahora nos vemos muy bien muy bien y 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 Todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía, así mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Viva la Virgen del Rocío, viva la Blanca Paloma, viva la Reina de las Marismas, viva el Pastorcito Divino, viva la hermandad de Chipiona, viva la hermandad de Lebija, viva la hermandad del Cuervo, que viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la hermandad de Chipiona, viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios. La Virgen del Rocío, viva la Madre de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Bravo! 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 ¡Abuelo! ¡Potrito de abuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Banko! Puedo seguir traặn ¡Bravo! Un saludo ¡Audio Ven 핫 muad Seven Paris Estamos totalmente south ¡Mmhmm! Erika Gracias por ver el video. 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 ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!